cuánto tiempo tenemos nos levantamos a las 5 de la mañana son las 9 y ahorita tu tío por cierto aquí mi viejo como se llama usted freddy freddy con mucha alegría nos acaba de decir que faltan dos horas estamos cerca pero bien contento pero qué calles más cabronas estas la verdad no 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 les he ni querido grabar para no hacer sentir mal a los chapinas qué barbaridad pero seguimos en busca del cual es el primer destino mi viejo vamos a pasar primero en el nacimiento del río lagartero y después vamos a hacer notas de candelaria que estaba eso es normal en el salvador también verdad sí permitido algo que no sé si les he contado anteriormente es que esto aquí en guatemala es legal y en el salvador también y en nicaragua también y no sé en honduras ahí me confirman pero es completamente legal eso San Marcos huehue y ché chapas no tiene así nos tiene el vecino puto sabe que andamos lejos muchachos huea perca o sea que nos podríamos cruzar del lado de chapas aquí ahorita que vamos a los cenotes si quieren podemos pasarnos a la frontera ahí ajá están los límites territoriales de guatemala y méxico vale como se llama la frontera gracias a dios el tiempo está así porque la gente mucha gente por donde en guatemala piensa que gracias a dios es porque queda como tan lejos es el punto como que más lejano que la mano cuando llega y dice gracias a dios que llegamos uff competencia así el rey de los caminos eso es sabio cabio vamos a ver les quiero mostrar algo a donde es que andamos ahorita andamos cerca de la frontera de chapas precisamente ayer anduvimos acá luego subimos aquí y nos hemos echado todo este camino wow y luego vamos a ir hasta Cobán madre mía que bonito el color de ese río y ahí arriba es como más grande con más fuerza ahí hay algo en el agua pero más cerrado no a donde brota el agua como sea esto esto no es agua o sea es nacimiento de agua y en estas casitas por ejemplo lo que tienen allá será maíz o café que pendejo señores señores son las 10 y 50 tenemos 5 horas de aguantarnos a soya si tiene el carro tremendo arbolote de esta belleza tronco a la verga si no no pero solo poniendo un visto bueno es que lo que pasa es que a veces agarro señal a veces no más que todo cuando es en ruta entonces solo para saber y para confirmarle al cliente valimos verga compa de que vos vas a llegar buena onda buena onda gracias ay 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 papá que no nos atropellen el carro venga venga eso fue el vaquero tomelo buena onda uff vamos a buscar el cenote cenote el cerote en busca del cenote cerote jajaja y el cimarrón esta en otra zona si aqui esta relativamente se me ha que ir a dar la vuelta y se me ha que ir a dar la vuelta otra vez y aquí caminando pero probablemente este en el cimarrón se nos complica un poco el viaje pero para mientras mi viejo tecnológicamente o como científicamente o como sea que es un cenote un cenote es un agujero que tiene agua normalmente lo vamos a encontrar en terrenos de piedra caliza esa piedra caliza es muy común en el caso de centroamérica porque estuvo bajo fondo oceánico hace miles de años entonces el material podríamos decir que se encuentra en estas áreas de piedra caliza justo ahí en costa rica hay cenotes no no hay cenotes en el salvador no hay en guatemala si hay y en méxico de hecho los de méxico son los más conocidos siempre se habla de los cenotes de tulum y de la zona creo que cerca de cancún son como los más famosos y chichen itza también los sagrados de hecho que esto de aquí apenas los están como explorando no si antes no sé los de los primeros en vez de y va a ser y contale a la gente que vamos no sé en shock por el acento que nos escuchan ah si este explíquenle usted como nos escuchan ajá dos tips de la j y la s ajá explíquenle a la gente como nos escuchan nosotros dos es que nosotros no nos escuchamos así casi bien nunca pensamos ajá cuéntenle como nos escuchan nosotros pues es algo muy curioso porque nosotros en esta parte del país estamos muy acostumbrados a utilizar la la j y la s bien marcada por ese por ejemplo decimos nosotros y por ejemplo una expresión con j no se me viene ahorita que le he usado mucho a usted pero la s si la usamos muy bien pero cuando los escucho hablar a ustedes no se les escucha la s sino que usan más la j por ejemplo nosotros se escucha nosotros pero yo lo dije ajá así ajá no pero a ella se les escucha vaya ajá me mataron para jmiguel ajá jmiguel ajá pero nosotros pero si que nos dicen ya ves sí pero nosotros o sea ahí está ahí está dicen o sea que nosotros dos nos escuchamos la s dos nosotros dos ¿cómo? nosotros dos ajá y yo digo nosotros dos vaya esta vida no vale nada la mandaron otra vez a aprender español ajá repetir planas y todo como que están pegados es no? no se ve a ti yo en ese pick up no me ahuevo pero en esta microbus si que puta se ahorro una piedra se quedó trabado hay una zanja ahí se está yendo resbalado eso que puta la doble solo el que van a pasar de aquí entonces de bajaita está fresco pero de regreso ah de regreso yo qué no vamos a hacer jajajaja pero damos una vuelta por otro lado pero en otro lado está más pisado pero es plano pero es plano no podemos ir despacito pero aquí ya tenemos la doble si no se manda todo por el cemento Fabio pero será que me puede mover ese agote Ese que? El bote azul Proba si lo puedes mover Cuidado con ese palo Hágase para acá Pero hay que mover ese bote Es que quizá Aquí está para el sol de mergue Si Ve, ve, ve Denle, denle Ya recto Aquí brota un río ese Aquí brota literalmente Nunca había visto yo El inicio de un río Miren ustedes señores En mi vida Como se llama este río? Lagartero En mi vida nunca había visto yo Donde inicia un río O sea Literal Que pelado, ve Miren Creo que aquí está el cerro Y aquí nace el agua Miren Y se convierte En todo ese caudal En el río En el río En el río Vamos a ver Vamos a ver los límites Vamos a ver los límites Vamos a ver el culo de guate Los reales Ya lo del fondo es México Pues aquí ves A la izquierda Aquí donde se unen Ya los Ya vienen unidos los dos Nacimientos El portán Y la partera O si quieren los podemos parquear Allá abajo A la derecha Wow wow Ala que bonito Toda la familia trabajando Si Bueno gracias Nos vemos pues un gusto Gustazo, gustazo Por si ustedes no conocían Plantaciones de maní Eso Eso Ah Ah Que bonito Esto es del color diferente Presa Espérame Por favor Uno da una letrina o algo y hay ¿De eso? Sí ¿Y usted ya se ha limpiado con eso? No, con un olote O sea que aquí se cumple el dicho literal Ah que es con un olote Ajá Se limpia Esto ya se ha limpiado con un olote ¿Qué es un olote? Es lo que queda del elote Del elote Sino granitos Ajá El tronquito seco Muchachos Sí La mazorca Ajá pero sino granitos Ajá Ay hasta me ardió Nacimiento de agua todo el año ahí ¿Ha sentido ver qué ha de usted? Sí ¿El viaje? Sí Sí, llegamos como 6, 7 horas sentados Yo no sabía que estaba tan largo Porque o sea todavía llegamos, terminamos la calle y empezamos a entrar en camino feo Bueno ahí vieron Todo lo que acabamos de pasar Pero al parecer Va a valer la pena Uy el sol Ahorita Vamos Vamos, 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 vamos Vamos a ver Madre mía Madre mía Mira que belleza A esta que le dicen que no la encuentran fondo ¿Esto es pequeño? Sí Sí Es de que la guardaba ¿Qué le dicen? No 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 Como 呢 ¿No 呢 Ese es importante decirlo es un viaje bien matado muchachos los chicos de auténtica guatemala realmente se han mandado con nosotros si usted se quiere echar un tour personalizado contáctelo yo voy a dejar la red de ellos en la descripción del vídeo ahora bien vamos a visitar el segundo cenote vale recalcar que nosotros no tenemos cenote en el salvador tampoco en costa rica y cenote veamos creo que no creo que nunca me he topado ninguno nunca visto fotos nunca visto nada pero y en honduras no creo no he visitado honduras todavía tengo pendiente una visita y con la mara ahí estamos bueno vamos a intentar meternos gracias de antemano a esta toma que va a salir ahorita patrocinado por araña blows en su dron está impresionante es como un lago solo que efectivamente es un hoyo en la tierra tienen que ver esta maravilla un hoyo literal en la tierra es difícil yo creo que que la cámara no logra captar la belleza verdad si en cambio este que tengo en este momento al frente amigos míos por dios es esta belleza no sé si la cámara le va a hacer justicia no sé si ustedes van a ver lo que yo estoy viendo es como ver un lago gigante pero es redondo es un hoyo en la tierra no sé si me van a entender la diferencia pero no es lo mismo que un lago es una belleza bien ahí tenemos unos aventureros que se han decidido esa es que dicen que no le han encontrado fondo vea voz no tiene imagínense la profundidad que tiene un orificio en la tierra literal bien hemos encontrado en las gradas donde se baja para bañarse pero hasta cierto punto da un poquito de miedo por el hecho de que está eso de que no tiene orilla es algo desconocido o sea es un hoyo pues literalmente pero pero yo creo que si te puedes meter a mí vea la orilla a pescar va a pescar va el agua está bien clarita aquí toca de reverso jajaja jajaja tiene cuidado ahí te voy a agarrar el teléfono si quieres termina de llegar y después me voy a ir ay jajaja ay jajaja así como cantada me gusta es que están bien inclinados y ver cómo se mira de claro lo que estoy viendo yo una subida es increíble la verdad es que tiene una un redondo casi perfecto y ahí se ve que no tiene tope mira las piedras es que no creo que no alcanzarían a ver por la cámara pero las piedras van así como en graditas pero no se ve tope si yo creo que sería difícil la subida eso estoy viendo cómo está el agua no sé no hombre baje ya vamos ahorita vamos a ver si nos bañamos o qué eso es esto ahora ya ahora ya ¿Saben si el otro cenote también se llama igual que este? Se llama diferente Pero son cenotes de candelaria los dos, ¿verdad? Increíble Enorme, ¿verdad? Enorme ¿Quieres a bañar? Es que venir tan lejos y no meterse, ¿vea? Pero es que da miedo también 200 metros de ese juego de puta Ni siquiera eso tiene 200 metros El muro ese que hay arriba Y es bien hondo ahí Desde la perspectiva parece que uno cae en la roca Pero no, caen Caen bien ¿Tienen que tirarse con un poco de impulso? Uy, están en el lado La misma de la verdad lo va sacando Lo va tirando más al tiempo No van a comer pescados Es más fácil que uno se lastime por tirarse con las manos así ¿Está fría? ¿Está helado? Ahí tiene que darle de un solo sin pensarlo Es que hay pescado Está bien liso, fíjate No, no me coman No, no me coman No, es que hay que estar en movimiento y al centro Sí, sí No, es que si me despego más allá no voy ¿Sabe nadar, Tatiana? No No, no puedo ni flotar Puta, no, no, no ¿Qué pasa si haces? ¿Qué estás haciendo ahí a la verga? Sacrificándome por el equipo Aquí me agarro de este palito Mira, mira todo lo que baja en una piedra Quítala Ven, me voy a quedar quieta para que veas hasta dónde me llegan los pies Y estáis de puntita Juela Ya si me bajo Mira si me bajo Se me mete toda Clarita el agua Sí No me coman No, me lleno La otra piedra ya no me alcanza Y me jalo un pulpo Ahí sí Ahí voy No, fíjate que No te metas ¿Por qué? Está muy liso Yo, ¿por qué voy aquí con las patas? Ay, me reyé Guau, un pato ¿O qué? Sí, hay como tres patitos Pero a ver si ya se los despacharon Solo uno ¿Pues vas a andar? Sí Mejor de una estirate Un clavadito aquí No, me estoy de mala influencia No, no, no te vas a tirar Dos, tres brazadas ya vengas aquí al lado La última vez que se tiró en una poza ya Lo que pasa es que se me mete el agua a los oídos Y le digo algo verga ya Le voy a dejar esta Si decido saltar Nada más aprieta este de arriba Va Uy Voy a ponerlo ahí Nos avisa araña Ok Voy a ver que tan alto está A ver si no me cago No, no te vas a apantallar por la altura Yo creo que aquí abajo Yo creo que aquí abajo Mira No, no lo vea ya Ya se ve Allá arriba Aquí, ¿verdad? Como siempre por los fans No puedo venir A enseñarles a ellos esto Solo porque Por puta si estás liso Cuidado Cerote ¿Cuál es lo que te decía yo de la? Usted sabe nada Para que me ayude a sacarlo No, es que el problema no es Hay que meterse de un solo Hola, regresada Dogor Ajá Tírese allá ¿A dónde? Y después ve cómo sale ¿Verdad? Sí, para que no se vaya a caer ahí Y se rasque Mejor se tira allá De un solo Y después sale tranquilo Por ahí Malajé No, porque es que Allá metí el pie Ya ahí sáquelo Cerote Cerote Bueno Agarrate de la tabla Esto, güey Esto era para darle algo de drama A la escena Puta no, si está bien alto Está alto No te dejes ir de un solo Si está bien Mira pues ¿Qué no te dejes ir de un solo? Bájate aquí, bebé ahí Ya, présteme la cámara Despacio, calmado ¿Vos flotás? ¿Vos flotás? No, ya Ya sentí yo el error Eso es meterse con zapatos Una pendejada Espérate Despacio, dámelo Aquí lo voy a dejar Señores y señoritas Venir hasta el fin de Guatemala Y no meterse en el Es correcto Es como no venir Pero nos están diciendo los locales Que el salto es Por allá arriba No sé si aquí lo van a apreciar Pero eso tiene sus 15 metros de altura Se ve demasiado alto No sé si me vaya a tirar de ahí Pero por lo menos Vamos a ir a echarle el ojo A ver si nos manda Voy a tratar de quedarme tranquilo Para que ustedes vean Lo cristalina que está ¿Está fría? ¿Ah? ¿Está fría? No, está rica ¿Ah? Yo la sentí helada Está rica Rica, rica Aquí está mi hermano Pero miren el color Y está transparente Totalmente Con todo Con todo Ya por lo menos Ya aquí Ya no topo Aquí ya Creo que más arriba Pero puta Está muy alto Si no de allá Ahí se puede bajar ¿Verdad? Araña Uy Qué rico suena ¡Ahora, araña! ¡Ja! ¡Sexo! ¡Ya está, araña! ¡Miero! ¡Ya está! Bueno, quiero Quiero ver si agarro araña La localidad es bajo ¿Sí? ¿De dónde estamos Como para ir a visitarlos? ¿De dónde estamos? Costa Rica ¿De dónde estamos? Costa Rica ¿De dónde estamos? Ya voy llegando Ya voy aquí ¿No te salió Que tenías que ir Costa Rica? Costa Rica Costa Rica Costa Rica Bien, señores Estamos en una De las maravillas Del mundo La verdad Se siente Impresionante Y Vamos a cerrar Con broche de oro Grabando Al cerote De araña Que se va a echar Lujo de salto ¿Ah? Así que Este Pasame por acá La cámara ¡Puta! Espérate Y avisa Aquí va No hombre Está loco No Vamos Vamos a buscar Varios puntos A ver ¿Qué quieres decir? La mamacita De Guatemala Esa es mi mamacita Bueno Voy a Miren No pero No se va a tirar De verdad Estoy analizándolo Ajá ¿A de ahí? Sí Quizás unos 10 metros Son unos 10 metros Entonces vamos a empezar ¿Listo mi Fabio? Ahora le toca a usted Soya Jue puta Uy Comen estos pescados Jue puta De allá A cojona Bueno Mucho Ustedes Bueno yo señores Le voy pasando aquí A mi comadrón ¿Qué fue? Solo me voy a echar Un bañito más Y Voy saliendo ¿Eh? Ya se fijaron Lujo del lugar este ¿Eh? Primer salto amigos Y está Delicioso Delicioso Este lugar Nada más vean A Soya City Señores Creo que esa es La mejor descripción Del estado De este cenote Sí, sí, sí ¿Sí o no? Está huevo Está delicioso Bañarse aquí Y desde ahí también Me miro Los piecitos Sí Se te miran Que los estás moviendo ¿Ah? ¿Todo? ¿Todo? Si me quito aquí Se verá No se ve Ah ¿Qué? No se va a ver nada Igual Qué rico señores La verdad Vale la pena venir Es una de las maravillas De Guatemala Y vamos Y falta uno más Pero ese No sé si lo voy a hacer En este video O en el otro Estén pendientes Ey El otro ese ¿No? De también ¿Cómo se llama? Ay Cimarrón Cimarrón Pero creo que ese va a ser Un video específico Porque nos tienen que llevar Diferente Qué puta madre Estos pescados También se va a tirar Sí Madre mía Pero está menos Bueno, bueno Puta Solo miren Uff Hermoso Ya se va a tirar Ya se va a tirar Sí Wow Increíble Señores Y señoritas Estas son las deliciosas Aguas del cenote De candelaria Y ustedes tienen que ver Lo clara que es Esto es transparente ¿Sí o no mi dolor? Sí hombre Métanse sin miedo Belleza Guatemala Ya me está dando frío Es que está sirviendo No sé si logran ver En el agüita Que caen las gotitas No hombre Yo subo Solo déjeme identificar Los puntos claves Se me metió agua Hasta en los ojos Perro Yo en realidad Estoy aquí de adorno Si Si el dogur se va Yo no lo voy a agarrar No, no, no Por más que intente No lo necesito ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿A quién dice que trajimos? Sí, pues Santa Claus Santa Claus Oh my God Santa Claus ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Usted? Miren para el café Para el café Ese es el idioma Mam Mam ¿Pertenece a Luz? Yo voy a ver las otras ¿Cuál? 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 ¿Cuál durante muchos años? ¿Cuál? 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 ¿Esta soda especial? ¿Una soda especial? De Santa Claus ¿Santa Claus? Sí Llegó a Santa Claus Vamos a vivir aquí ¿Ya? Ajá ¿Pero han estado aquí? ¿Pero nosotros? ¿Pero nosotros en este país? San Gasparis Chile ¿San Gasparis? Sí ¿Qué es eso? Es un municipio? Es un municipio Ah ¿Cuánto? 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 ¿Pero? ¿Cuánto? Voy a hacermelo negro ¿Pero? Llame a sus hijos ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué? ¡Santa Claus! ¡Sí, es cierto! ¿Ya te subió? Me voy a echar alcohol ¡Huele la madre! Pongan lo que lo pronuncie cerca de la cámara para que la gente entienda cómo se pronuncia ¡Santa Claus! Y vamos a ver qué nos topamos al final de esta calle Va a ser una iglesia Aquí estamos Una maitra quitó la cadena ahí Y es la aduana Y aquí vamos a llegar al mojón Aduanas Vergas Al mojón de Guatemala con México De este lado, de Chiapas Bien señores, estamos justamente en los mojones Que es lo que divide a Chiapas, México Con... Está ilegal Ahorita están full ilegales Y lo legal es que va a dar la policía mexicana a quererme cobrar multa Velocidad máxima Ahora el niño Ufa Uy, vea Es toda la línea Es toda la línea Ajá Velocidad Velocidad Acércalo para que lo vayas antes Espérese, espérese No es toda la línea Buenísimo mira la oso como anda como la pidió usted, doblada bien doblada chocolate arroz y leche si ahorita ya estoy estamos lejos de casa pero estamos felices accidentes en vivo por cierto nos toca dormir bienvenidos pero eso parece una casa de terror son las típicas de las casas con chimenea y todo aquí vive un monje hace como unos 500 años bienvenido con el convicto armado ha estado a venir el mayor los matamos a los grandes que hubo en Guatemala que maldita con el convicto armado y y y y y